Hola gente, ¿cómo están? Aviso de último minuto. Hay un puente llamado Niño Bamba y esta se encuentra a 10 minutos antes de llegar al pueblo de Niño Bamba, en la ruta Ayacucho-Lima. Este puente está en reconstrucción porque dice que la van a hacer más anchas, así que inteligentemente la tuvieron que tumbar en épocas de lluvia. Han hecho un pasaje provisional para todos los carros que viajan a Lima, pero este pasaje no está en condiciones como para un tránsito muy fluido. Hay carros que se plantan, no pueden avanzar, carros pequeños, carros grandes, carros de todo tamaño y eso quita muchísimo tiempo. El pase se está dando por bloques, primero los que vienen y luego los que van. Gente, tomen sus precauciones. En verdad, el momento en el que fuimos yo porque fui en moto no me quedé, pero los carros sí se han quedado en tiempo, entre media a una hora en algunos casos.